Y ya estamos en este salir por arriba, intentando como todos los días, pero hoy es un día especial, es el 7 de junio, Día del Periodista, y no es porque uno se sienta en un lugar privilegiado, sino porque, bueno, uno ve pasar todos los días, el día de tal cosa, el día de tal otra, y bueno, el Día del Periodista tenemos que aprovecharlo también para felicitarnos, para brindar, para pegarnos un abrazo con aquellos que estén más cerca, disfrutarlo, pero también reflexionar. El otro día me tocó ir a dar una charla en la Universidad de Avellaneda, y la verdad que me vine muy contento porque los jóvenes, que son estudiantes de periodismo, que estaban allí, tienen muchas inquietudes, son muy críticos, tanto del oficialismo como de parte de la oposición, y de los mismos medios oficialistas y los que se llaman de oposición, y eso me gustó, es un poco la línea que nosotros tenemos, y también estas cosas que venimos reivindicando de seguir dando pelea, y eso nos pone contentos. Algunos dicen, ¿vos estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y estás contento? Sí, estoy contento. Porque mientras uno pueda seguir dando pelea, tiene que estar bien, tiene que sentirse bien, y sobre todo cuando hay respuesta por parte de los otros que buscan eso, y entre todos vamos buscando cómo salir de esta situación que es gravísima. Y un poco, teniendo en cuenta de lo gravedad que tiene esta situación, hoy vamos a hacer un programa especial, trajimos siete cortes, siete cortes de compañeros que le pedimos en la semana que nos hicieran cortes de audio, quiero decir, para salir de la jerga, que ustedes los van a escuchar, y voy a tener la suerte de compartir esta hora de salir por arriba del 7 de junio, con un gran compañero, para mí, el mejor escritor argentino, comprometido, luchador, pero que también es periodista, porque no todos los escritores son periodistas, en alguna época había discusión entre escritor y periodista, hoy ya nos hemos acostumbrado a trabajar juntos, sin hacer muchas diferenciaciones, pero tenemos que reconocer el valor de algunos compañeros, como es el caso de nuestro querido Mempo Giardinelli. Mempo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Néstor, un gusto y un honor que me hayas invitado para esto. Yo, efectivamente, sí, yo también he cumplido casi 40 años de periodismo, 37 años estoy, ya llevo en Página 12, yo soy de la primera camada fundadora, y sí, de toda mi vida el periodismo ha sido mi ganapán, incluso los 10 años que estuve exiliado en México, trabajé allá en los diarios, entre ellos en Exercia y en Uno Más Uno, así que mi vida ha sido tanto el periodismo como la literatura, y la militancia política, que bueno, que tiene que ver con lo social, así que presentado rápidamente, estoy a tu disposición, en tus órdenes. Sí, contame un poco, después vamos a ir escuchando los audios que conseguimos, de periodistas realmente muy, con quienes tenemos un gran afecto, y que la pelean, traté de buscar, conociéndote a vos y buscando la línea que tenemos juntos, que sean federales, que hablen no sólo del periodismo porteño, así que después los vamos a escuchar, pero contame un poco y contales a los compañeros, ¿cuándo empezaste a hacer periodismo allá en la década del 70, seguro? Sí, en realidad, sí, efectivamente, yo estudiaba Derecho aquí en la Facultad de Derecho, acá en la Universidad Nacional del Noreste, en Corrientes, y trabajaba a la mañana en los tribunales, era empleado, es decir, mecanógrafo, y empecé a colaborar en una primera revista que hubo acá, en Resistencia, y después me enganché rápidamente, creo que fue en los años 70, o algo así, yo era muy jovencito y me enganché con el Diario Norte, que lo había fundado un tipo que después, en política, no tuvo muy buen papel, se llamaba Juan Carlos Ruceló. Ruceló era chaqueño, era una familia típica de acá, y me conocía, yo era un pibe, me dio el primer conchavo periodístico, digamos. No me pagaban, creo que yo, al diario, era una oficina en el centro, ahí frente a la plaza, pero bueno, empecé a hacer ahí mis pininos, ¿no? Así que bueno, de ahí es para acá una muy larga historia que voy a eximir a nuestra audiencia de lo larga que es, porque es muy larga, esa es la verdad. Pero compartiste momentos con escritores y militantes políticos del periodismo importantes. Contanos un poco esa historia que tiene mucho... En México hubo un grupo de periodistas, que éramos los periodistas, digamos, de la colectividad argentina, y al mismo tiempo laburábamos en distintos medios. Yo trabajé en el diario Excelsior, un cierto periodo antes, en el diario El Sol, de El Sol de México, y también llegué a dirigir incluso una revista que se llamó Expansión. Así que yo empecé a hacer mucho periodismo con colegas. Yo trabajé siempre con Nico Casullo, con Jorge Bernetti, con, digamos, toda gente que estaba vinculada con el negro portantiero, es decir, que era toda gente vinculada a la política exiliar, digamos, ¿no? Así que después hacíamos boletines dentro de la Casa Argentina, la Casa, se llamaba Comisión Argentina de Solidaridad, y que era un poco la congregación, digamos, del periodismo. Y después, bueno, tuve la fortuna de conocer a grandes maestros, ¿no? Yo trabajé muy cerca de Pedro Orgambide también, que fue otro de mis maestros también, incluso de periodismo y de literatura. El único taller que hice en mi vida lo hice con Pedro. Y después, bueno, había grandes periodistas mexicanos que, de alguna manera, a mí me trataban muy bien, me abrieron la puerta. Paco Taibo, el padre de Paco Ignacio, el primer Paco Taibo, el genuino, digamos, español. Y bueno, colaboré también en el diario El Universal. Y bueno, fui haciendo mi carrera en distintos lugares. Cuando volví a la Argentina, para hacerlo todo muy rápido, algunos amigos periodistas estaban ya trabajando en el diario Perfil, lo que era, o el inicio de lo que iba a ser después del grupo Perfil, y yo trabajé ahí algunos años, me tocó hacer cosas tan, digamos, polares, como por un lado dirigí la salida de la revista Playboy. La Playboy argentina la creé yo, junto con Bebe Martínez, un colega que murió hace poquito, y éramos los que hacíamos eso. Y al mismo tiempo, inmediatamente después, al año siguiente, ya en el 95, creo fue, me tocó cubrir todo el diario del juicio, que fueron varias semanas, muchas semanas, y ahí había Perfil hizo un, la editorial decidió un equipo muy interesante, éramos varios periodistas que íbamos todos los días a tribunales, y bueno, cubrimos todo eso. Después de ahí, o digamos, casi a la par, me estoy haciendo la síntesis, lo que me acuerdo, no me esperaba esta introducción tuya, después de ahí, no me acuerdo en qué año fue, hace 37 años, la fundación de Página 12, que no me acuerdo exactamente quién me invitó, pero a uno de los compañeros, en fin, porque yo estaba muy vinculado además, como yo había sido gremialista antes del exilio, yo había estado en la APA, la Asociación Periodista de Buenos Aires, yo fui delegado en la Editorial de Abril, delegado sindical durante nueve años, y tenía una larga experiencia sindical, en fin, además en la oposición de lo que era aquel sindicato, que fue la APA cuando estaba ahí en la Avenida de Mayo. Ahí seguramente se peleaban con los comunistas. Obviamente, obviamente, necesitábamos y nos peleábamos. Y después de ahí ya me pasé a la Federación Gráfica Bonaerense, con un grupo que formamos, que fue la agrupación peronista de prensa, ahí estaba con Jorge Bernetti, con Nico Casullo, uno de los patriarcas ahí era Rodolfo Walsh, toda gente, digamos, muy valiosa, muy importante, con la que yo me sentía en una especie de escuelita, aprendiendo todo el tiempo. Y bueno, y esa fue mi vida. En la Editorial de Abril estuve prácticamente hasta que me tuve que ir a exilio, en el año 76, yo salí del país después del golpe del 24 de marzo, que fue, no digo, no quiero decir que fue censurada mi novela, mi primera novela cayó en el laborada del incendio de libros que se hizo en la Editorial, en la Editorial, ¿cómo se llama esta? ¿En la Deva? ¿En la Lozada? Ah, Lozada. No, en Lozada. Lozada. En la tema de Lozada estaba toda, yo más aún no alcancé a salvar ni un solo libro. Llegué a tener un libro después en México, alguien que lo había tenido, me lo regaló, el único ejemplar que pude salvar de ese tiraje. Y bueno, y ahí ya, bueno, fueron años muy duros los... Bueno, ¿qué voy a contar? Todo lo que fue la dictadura, digamos. Ser la... Como diré, la militancia era muy difícil. Yo además caí en... Esto no lo cuento nunca, ni sé de dónde voy a contar, pero yo caí en una redada de... En la... En el grupo de prensa, este... Que en la calle ahí, ¿cómo se llama? Se me tapa porque me cuesta mucho hablar de esto. Pero bueno, caí con un grupo grande de compañeros que estábamos en una asamblea, en la avenida San Juan, al 900, que no recuerdo cómo se llama, lo tengo bloqueado, es increíble. Bueno, ahí estuve, en cada unos días, y volví de ahí ya, ya pude... Me ayudaron a salir algunos compañeros y demás, pero en fin, hubo todos los movimientos... Pude, zafé de esa, este, si se puede decir zafar, y ahí ya me tuve que salir del país, digamos. Este... Y bueno, y después volví en el... En cuanto no se pudo, digamos, en el 84, apenas, asumí a Alfonsín, yo volví a la patria, este... Y ahí, bueno, empecé a buscar laburo, y me salió de perfil, este... Yo tuve una relación conflictiva, con Jorge Fontevecchia, pero muy leal, siempre muy leal, aún hoy, no digo que seamos amigos, pero tengo una relación muy respetuosa, este... Y bueno, y durante los primeros dos años de estar en la Argentina, pude vivir de eso, ¿no? Y después, bueno, ya entré eso, al Página 12, algo de televisión, algo de radio, un programa que dirige Néstor Picone, y acá está. Desde hace un par de años. Bueno, Mempo, vamos a escuchar algunos de los audios, y después los vamos comentando cada uno. Bueno, te agradezco este sinceramiento, pero creo que vale la pena. Sí. Si le permitís, te robo... Dale, dale. ...un segundo para recordar a un gran periodista, un gran amigo que falleció ayer, que fue un poco mi padre, este... Más de casi 50 años de estar cerca de él, de Tito Cosa, este... A quien he querido, y ayer lo lloré todo el día. Así que recordarlo, porque además del grande amaturgo que fue, y la persona excepcional que era, él era un muy, muy, muy buen periodista. Sus antítulos en Página 12, espero que el diario en algún momento los seleccione, porque Tito hizo una larga colaboración en Página 12, y también era miembro del, digamos, del grupo de periodistas que formamos ese diario. Así que, este... Recordarlo, vale. Sí, vale, vale recordarlo, porque además, yo no trabajé con él, pero, qué sé yo, en la campaña por la ley de medios, en tantas oportunidades, él aparecía, o estaba cerca, o se ofrecía, o ofrecía su lugar donde estaba, para que se hicieran charlas. La verdad que un gran tipo. Este... Y vos que lo conociste, creo que valía la pena, y vale la pena recordarlo. Y además, para nosotros, para nosotros es importante destacar también que en el año 2002, después de la crisis de 2001, él fue uno de los fundadores del manifiesto argentino conmigo, fue uno de los primeros que yo convoqué, y siempre estuvo cerca nuestro, siempre fue parte de nosotros, este... Y la verdad es que... Anoche lo lloré ayer, y hoy ya lo lloré de... Lo lloré de todo lo que corresponde, y bueno. Hombre inigualable. Hay que duelar. Bueno, vamos a escuchar a una... A una mujer, empezamos con una mujer, con Telma Luzani. A ver qué nos dice Telma Luzani. Hola, mi nombre es Telma Luzani, soy periodista, y en esta fecha, que tanto queremos, estoy tratando de pensar cuál es el desafío del periodismo, ¿no? Pensaba que estamos en un momento muy especial de la historia contemporánea, una fase que se denomina de transición hegemónica, justamente porque el gran hegemón de Estados Unidos ha entrado en su declive, en su caso, y en esa declinación, en esa inestabilidad, lo que busca Estados Unidos, es lo que siempre ha hecho, reafirmarse en nuestra región, en todo el continente americano, para poder sobrevivir en este caso. En el siglo XIX y XX, se reafirmó nuestro territorio para poder expandirse, para poder convertirse en una gran potencia hegemónica. Ahora que está en un momento de declive, se vuelve a reafirmar para perder lo menos posible. Y en ese sentido, está intentando mantener, acomodar lugar el control, la dominación, la sumisión. Son tiempos difíciles que vivimos. Por eso, me parece que, en este momento de la historia tan importante, los medios, se han convertido en una herramienta fundamental de esa guerra. se han convertido casi en una, podemos decir, en un arma de destrucción masiva, en el sentido de que buscan corromper los valores, como el de la verdad, que buscan demonizar a aquellos dirigentes populares, que buscan justamente autonomía y soberanía, perseguir a aquellos dirigentes, que buscan lo mejor para su pueblo. Entonces, ¿cuál es el desafío del peronismo? Bueno, está, me parece claro. Por un lado, seguir cumpliendo con nuestra función, que es la de revelar la verdad, de buscar aquellas cosas que el gran poder, el poder real, o el poder financiero, o el poder hegemónico, intenta ocultar, buscarlas, y descubrirlas, y ponerlas a la luz del día. Otra función importantísima, otro desafío importantísimo, es recuperar valores, porque creo que hay que recuperar la confianza del público, con información veraz, chequeada, para la democracia, y simultáneamente con esto, erradicar toda esta ambigüedad, estos límites borrosos, entre lo que es verdadero y lo que es falso, que da lo mismo decir una información veraz, que una información, que una fake news, que da lo mismo insultar impunemente a alguien, que valorizarlo, bueno, buscar, intentar erradicar con nuestra labor, estas ambigüedades que tanto daño nos hacen. Bueno, para todos mis colegas, feliz Día del Periodista. Ahí le agradecemos a Telma el esfuerzo, a todos le pregunté, o les dije, que hablaran de lo que quisieran sobre el Día del Periodista, pero cuál era el desafío de ser periodista hoy, sabemos que el contexto es poco favorable para ser buen periodista, pero como hablábamos recién Mempo, tenemos que reivindicar a aquellos que conozcan, como Telma, le ponen el cuerpo las ideas para seguir defendiendo, si es un gobierno popular, en algunos espacios, en muchos más espacios, y si no, buscándolo, como hacemos todos, ¿no, Mempo? Así es, y creo que esa es la, en esencia, es la misión, la misión del periodista, el periodista lo que hace es dar cuenta, y ayudar a que la sociedad se dé cuenta, de lo que está pasando, en todos los ámbitos, lamentablemente, el grado de concentración de los medios actuales, en todo el mundo, pero además, particularmente en nuestro país, es desdichado, es una razón de los grandes problemas que tenemos, de hecho, yo diría, si a mí me dieran, a establecer una tabla, de, 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 de los problemas argentinos, casi que pondría, entre los primeros dos seguramente, o tres, pondría, este, el estado del periodismo, concentrado, hiper concentrado, este, y sobre, no solo porque la concentración, no es buena en el periodismo, sino además, por quienes son los concentradores actuales, que son lo peor de lo peor de la democracia, entonces, este, el caso de Argentina es muy grave, yo sé que el caso de, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, también existe esto, en México, inclusive, pero lo que, lo que acá estamos viviendo, me parece que es atroz, realmente, el nivel de, de, de control que hay, de hecho, este, de, de, de la, de la libertad de expresión, es una libertad de expresión controlada, todos estamos controlados, todos estamos controlados, y como vos sos un, federalista, militante, vamos a escuchar ahora a Sergio Baudañotto, que nos va a contar algo que, hasta a mí me sorprendió, a pesar de que con él hablo, casi todas las semanas, de cómo han ido cayendo diarios, en estos seis meses, que han desaparecido, de los kioscos, que han desaparecido de la calle, vamos a escucharlo. Hola Néstor, hola a toda la audiencia, bueno, la concentración económica, todo un tema, ¿no? Yo, la pondría bajo un título, que es papel prensa, que es lo que nosotros sufrimos, la dictadura de los precios, de papel prensa, en cuanto a la desaparición, de los grandes medios, grandes medios, no me preocuparía tanto, como lo que está sucediendo, actualmente, con los diarios, con los medios, medianos y pequeños, el 1 de enero, dejó de salir, el independiente de La Rioja, un diario provincial, con 64 años, en las calles, el 1 de febrero, bueno, ustedes lo saben, dejó de salir en papel, ámbito financiero, después de 47 años, el 31 de marzo, cerró el diario El Norte, el 8 de abril, cerró jornada, en la Patagonia, después de 70 años, en el Norte, en la Patagonia, dejaron de salir, el Sol de Concordia, el diario de Paraná, todo esto, desde el 1 de enero, hasta ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un diario por mes, cierra, por esa dictadura, de precios, de papel prensa, esa concentración económica, en un rubro, comandado, por alguien que pertenece a ese llamado círculo rojo, que concentra, a su vez, la economía nacional, que diarios no cierran, que diarios no cierran, y no cierra La Voz del Interior, en Córdoba, no cierra el diario Los Andes, en Mendoza, ¿por qué? Porque son del dueño de papel prensa, son de Clarín también, entonces, bueno, en este repaso de los medios que cierran y no cierran, está un poco mi opinión acerca de lo que es, lo que produce la concentración económica, y bueno, en este contexto, en este contexto, ¿qué es lo que debería hacer un periodista? Bueno, como decía Kapuscinski, el maestro, en primer lugar, para ser buen periodista, hay que ser buena persona, y desde ese punto, identificarse con el otro, con el que le está pasando mal, y contarlo, y además explicar por qué la mayoría del pueblo la está pasando mal, creo que es un poco eso, el papel que tenemos que jugar, la sinceridad, escapar de la fake news, desenmascarar, si uno puede, desde el lugar que ocupa, pero básicamente eso, ser buena gente, identificarse con el que está al lado, y sobre todo con el que la está pasando mal, y dar una explicación acerca de por qué la está pasando mal, y volvemos ahí, al tema de la concentración económica. Un abrazo grande para todos. Ahí era Sergio Baudañoto, compañero luchador, él trabajó en Página 12 también, se fue a España, ha tenido un gran recorrido, es escritor, escribió un libro muy lindo, que no tuvo ninguna difusión, que se llama Magnicidio, que es un policial, donde el que matan es al dueño de Clarín, con una jugada muy interesante, pero digo, él es un luchador del cooperativismo, el diario es cooperativo, tiene 50 personas, supieron pasar del blanco y negro al color, y ahora están sufriendo mucho, porque temen que no puedan conseguir papel a bajo costo, y para los que vienen de la gráfica, y venimos de la gráfica, más allá de todo lo que da internet y el celular, es un dolor que no haya más diarios en papel, ¿no, Mempo? Sí, evidentemente el papel se ha convertido en el arma de chantaje, ¿no? Esto es sabido, todos los medios del país lo vienen sufriendo, lo que decía el compañero, eso es cierto, también aquí en el norte esto ya está pasando, es decir, el diario electoral de Corrientes, el diario norte acá de Resistencia, un diario que no cierran, pero están adelgazados todavía, y están ahí haciendo lo que pueden, y los diarios más importantes, los que empiezan a tener algún tipo de resonancia local, por ejemplo en el caso del Chaco, que es Chaco día por día, es un diario virtual, es un diario online, digamos, y que son los recursos que, bueno, que eran antes empresas periodísticas, ahora tienen que funcionar desde este punto de vista. Lo grave, me parece, de todo esto, no es solo eso, sino además que los gobiernos, y esto incluye a los gobiernos anteriores, hay que decirlo, porque realmente durante todo el peronismo también pasó, es decir, hay una especie de chantaje que están agarrados todos, y agarradas todas, es decir, no es que cambió demasiado ahora, ahora es más grosero, si se quiere, es más evidente, porque bueno, el loco este es socio de ellos, y porque ellos se sirven del loco, como el loco se sirve de ellos. Ayer, anoche, después si querés que les comentamos, la entrevista que le hicieron a Estados Unidos ayer, que no se puede creer, no se puede creer las cosas que ha dicho, y no están en los diarios. A mí me la han pasado, y luego te lo paso. Pero bueno, esta situación que describe el compañero, es absolutamente cierta, y desdichada, porque además desde el punto de vista del oficio periodístico, deja un montón de compañeros y compañeras en la calle, es decir, es parte de la pérdida de laburo. No, y además tiene que ver con que no se conoce, vos lo sabés porque vivís en resistencia, yo porque me preocupo por eso, pero es sentirse muy mal, porque bueno, acá en Buenos Aires, mal que mal, un conflicto tiene algo de trascendencia, pero que tenga trascendencia en toda la Argentina, el cierre de un diario como el Independiente de La Rioja, y nadie se va a enterar. Claro. Entonces, tiene este valor, y además sentirse como periodista defendiendo un diario, defendiendo un medio, y después aislado del mundo, cuando ya te quedás sin poder dar la pelea en tu territorio, que tiene años, como vos decís, son muchos años de trabajo, hay diarios de las provincias que son históricos. Tenemos que ir a una tanda, y después, cuando volvamos, tenemos a Felicitas Bonavita, a Carlitos del Frade, y a los compañeros de Brasil, Uruguay, y Venezuela. Y seguimos, seguimos en este programa especial, que a mí me da mucho placer hacerlo, así tranquilos, charlando con Mempo, remontando y recorriendo su historia, de escritor, pero también de periodista, acá en México, en el exilio, cuando volvió, tenemos un exilio de los argentinos, que tiene características muy interesantes, desgraciadamente, porque tendrían que haber estado aportando, acá en la Argentina, pero nunca dejaron de aportarnos, aquellos que no nos exiliamos, tuvimos exilio interno, siempre tuvimos ese saber, que teníamos, y estábamos entrelazados, con los que estaban afuera. Fue un exilio de mucho afecto, y también con los compañeros, que estaban presos. Te propongo, Mempo, que escuchemos a Felicitas Bonavita, que anda en Buenos Aires, está en Canal 7, en la Radio de las Madres, pero su origen, es de La Pampa, es del canal, de La Pampa, el canal cooperativo, es un canal que, nosotros en la campaña por la ley, ayudamos mucho, es un diario que le ganó a Clarín, Clarín tenía el cable, y no le dejaba avanzar, la ley de medios, les permitió avanzar, y hoy es el canal, más visto en Santa Rosa, y en muchos lugares, de la provincia de La Pampa. Vamos con Felicitas. Hola Néstor, ¿cómo estás? Bueno, desafíos del periodismo, varios, muchos, me parece que nos toca, una época, súper interesante, siempre digo esto, que nos tocó, por un lado, una época, muy interesante, para discutir, para repensar, para, redefinir quizás, algunas cuestiones, resignificar, y en otros aspectos, es una nota, en la que sufrimos también, un poco nuestra profesión, ¿no? Digo, desafíos políticos, desafíos tecnológicos, desafíos, económicos, por supuesto, laborales, bueno, todo lo que atañe, a nuestra profesión, que está atravesando una crisis, desde hace ya bastante tiempo, digo que nos tocó, una época, una época interesante, en nuestro país, lo que acabo de mencionar, obviamente, excede lo que es el plano nacional, ¿no? Pero digo que nos tocó, una época muy interesante, porque fuimos testigos, de una discusión, por la, conformación de monopolios, la concentración de medios, en nuestro país, que es una discusión, que todavía no está saldada, que es una discusión, que en algún momento, vamos a tener que retomar, lo que fue la ley, de servicios de comunicación, audiovisual, que vos trabajaste tanto, y defendiste tanto también, significó un gran paso, principalmente en eso, en evidenciar, en abrir ojos, en abrir el debate, más allá de que, después íbamos, a lo concreto, en cuanto a la concentración, pero la verdad, que está todo por hacer, yo soy una gran defensora, de la ley, porque le dio voz, a otros sectores, que no lo tenían, como el cooperativismo, que es un sector, del que yo provengo, así que creo que, bueno, la ley, que todavía estaba vigente, está cercenada, en sus principales aspectos, pero creo que tenemos, que seguir defendiéndola, pero bueno, a todos estos desafíos, se suma, que este año, en Argentina, estamos teniendo, severos retrocesos, en cuanto a nuestra práctica, en cuanto a la libertad, de expresión, hay un informe, hay un informe muy interesante, que ha publicado, hace algunas semanas, reporteros sin fronteras, que habla de cómo, nuestro país, desde la llegada, de Javier Milei, hemos retrocedido, en el índice, de libertad de expresión, hemos retrocedido, algo así como, 15, son 16, creo, lugares, desde lo que era, el año 20, 23, al año 20, 24, y esto sobre todo, por el indicador político, que es justamente, lo que ocurre, cuando quienes deben garantizar, la libertad, de prensa, el derecho de acceder, a la información, que tienen los ciudadanos, bueno, lo atacan, y es lo que está sucediendo, con este ataque, a los, medios de comunicación estatales, que debemos defender, que son, en cierta manera, la garantía, del federalismo, hasta aquí, digo lo que teníamos en tela, lo que teníamos, con todas las críticas, que podemos hacer, ¿no? y que, que hacíamos en su momento, y cuestiones para mejorar, en radio nacional, en la televisión pública, de repente, está en juego, si avanza la ley de bases, estos medios, todo lo que tiene que ver, con la RTA, van a ser privatizados, probablemente, Telam, si puede avanzar, el gobierno sea cerrada, yo tengo esperanza, de que reaccionemos, en algún momento, porque el embate, es en todos los sentidos, no solamente, en lo que tiene que ver, con los medios de comunicación, y esto pueda frenarse, la reducción de la pauta, la eliminación de la pauta, además de todo lo danino que es, porque se terminan las campañas, de concientización, y, y la obligación que tiene el gobierno, de informar sobre sus políticas, etcétera, ha hecho que, que el mercado laboral, se retraiga y mucho, que se caigan contratos, y no vuelvan a, a tomarse, digo, el cimbronazo ha sido, muy fuerte, y hoy estamos, más precarizados, con un que nunca, y con salarios, que son, salarios realmente, de pobreza, así que, bueno, no es, bueno, el escenario, en el que estamos, parados, y me parece, que es un buen momento, para, para retomar estos debates, que, que fui repasando, la importancia, quiero destacar, de la organización, entre, entre trabajadores, la importancia, de, los medios alternativos, de los medios comunitarios, de los medios cooperativos, que al fin y al cabo, son en este momento, los que llevan adelante, esta agenda, que es tan necesaria, y que la prensa, hegemónica, reta sea, o ningunea, directamente, bueno, te mando un abrazo, grande, gracias por convocarme, siempre Néstor, siempre es interesante, estar en contacto, y por supuesto, que te deseo, que tengas, un feliz día, no nos neguemos, la posibilidad, de desearnos felicidades, un feliz día del periodista. Gracias a Felicitas Bonavita, tu reflexión, y seguimos, Mempo, que te deja, lo de Felicitas. que lo que venimos, escuchando, de estos compañeros, que están refiriéndose, es muy interesante, porque cada uno, da desde distintos puntos de vista, me gusta esta cosa, vos sabés, siempre federalista, en el sentido, sobre todo, que la visión, que está dando, en este momento, tu radio, tu programa, está dando una visión, realmente nacional, realmente federal, estamos, estamos hablando de esto, y me imagino, que los compañeros, o compañeras que siguen, están hablando, en el día del periodismo, del periodista, del periodismo real, que se hace, en la República Argentina, no los cuatro, los tres, o cuatro, cinco medios, que son, de alguna manera, los que acaparan, bueno, la atención, y dominan, digamos, el escenario, cosa que no es bueno, en materia periodística, nunca es bueno, un dominio del escenario, por parte de una sola empresa, menos de un pool, de empresas, como es en este caso, así que me parece, muy interesante, estoy siguiendo, muy atentamente, todo esto. No, te agradezco, que me acompañes en esto, tenía muchas ganas, de que lo hiciera, y bueno, seguimos adelante, vamos ahora, con un alguien, a quien conocemos mucho, vos y yo, y queremos también, Carlito Delfrade, de Rosario. El periodismo, sigue siendo, el trabajo, de construir noticias, y noticias, como lo define, la etimología, es el conocimiento, del pueblo, es decir, un conocimiento, que no es completo, al que siempre le esconden, elementos fundamentales, para que tenga, pensamiento crítico, y desarrolle, acciones políticas, para transformar la realidad, alguna vez, Mariano Moreno, en la Gaceta de Buenos Aires, lo definió, como, que hay que hacer periodismo, para descubrir, los misterios, inventados, por el poder, para tapar sus crímenes, una maravillosa definición, del género, que para mí, sintetiza, todos los géneros periodísticos, que es la investigación, porque la investigación, también tiene, en su impronta, etimológica, la idea, de descubrir, descubrir, es desocultar, aquello, que está tapado, que está cubierto, por eso, el verbo, que se impone, más allá, de los cambios, de tecnología, siempre, en cualquier redacción, es, anda, cubrir, tal cosa, y cubrir, es eso, mostrar, solamente, la cobertura, de los hechos, por eso, para mí, el periodismo, tiene una fuerza, arrasadora, porque termina, siendo, lo que marca, el quiebre, de la manera, de presentar, la realidad, de parte, de los distintos, sectores de poder, fundamentalmente, el poder económico, así que, en este día, de las trabajadoras, y los trabajadores de prensa, más que nunca, hay que celebrar, esa pasión, por construir, ese conocimiento, que le es ocultado, sistemáticamente, a las grandes mayorías, y saber, que el periodismo, siempre, es cuestionador, del poder, y de los poderes, y que es una actividad, absolutamente humana, porque necesita, siempre, de la otra persona, necesita, del otro, para escuchar, porque necesita, del lugar, en donde se producen, los acontecimientos, y en donde vive, la gente, y eso le da, un grado, de siempre, tener, vigencia, y actualización, es, por sobre todas las cosas, una permanente, resistencia humana, frente a la deshumanización, cada vez más cruel, que propone el sistema, en ese sentido, feliz día, a todas, las trabajadoras, de prensa, a todos los trabajadores, de prensa, y a seguir haciendo, lo mejor del mundo, que es contarle, a nuestro pueblo, lo que pasa, escuchándolo, de la mejor manera, escuchar bien, para contar bien, dijo alguna vez, Rodolfo Walsh, y sigue siendo eso, el corazón, de esta maravillosa actividad. Bueno, ahí, Carlitos del Frade, y quiero aprovechar lo de Carlitos del Frade, vos viste como, ahí le digo a los oyentes, como cada uno, no está organizado esto, le hice a todos la misma pregunta, y, y van saliendo cosas diferentes, pero quiero aprovechar esto, este, para homenajear a, a mi compañero, de fórmula de hoy, porque, tienen que saberlo, aquellos que todavía lo desconocen, que, hicimos una campaña, en el mismo gobierno, peronista, que habíamos votado, para que, se dejaran de llamar, hidrovía, al río Paraná, y recuperar, montón de cosas, entre otras, la riqueza del Paraná, y las que se van por ahí, y eso lo hicimos, muchos, varios, nos juntamos, hicimos una unidad, pero gracias también, a que Mempo Giardinelli, todas las semanas, estudiaba, para sacar, una nota, a lo largo de dos, o tres años, en Página 12, que era, como un ariete, para que todo el país, se enterara de eso, y que nosotros, pudiéramos discutir, ideas que compartía, con Tetamanti, con gente que estaba, en el tema también, pero digo, eso también, es periodismo, y esa es una de las misiones, que como dice, Rodolfo O'Wall, hay que escuchar bien, para decir bien, que recién recuperaba, a Carlitos del Frade, tu reflexión, Mempo. Sí, efectivamente, me celebro, que vos lo puedas decir, y que se note, mucha gente, me lo ha ido reconociendo, evidentemente, tuve la, la casualidad, el tino, qué sé yo, de ser quien, yo llevo cinco años, escribiendo sobre esto, no solo en páginas, sino también, en innumerables conferencias, charlas, encuentros, este, sí, yo vivo a orillas del río Paraná, nací a orillas del río, del río Paraná, y es mi río, entonces, quizá por eso, me ha fastidiado tanto, que le cambien el nombre, que lo, que lo maltraten, actualmente, incluso que lo hayan entregado, este, a, a un ejército extranjero, decir, me parece que es una barbaridad, todo esto, sí, yo he hecho una gran campaña, de hecho, no termina, lo sigo haciendo, tocada tanto, eh, afortunadamente, tengo muy buenos informantes, tengo gente que me conoce, que me quiere, que me respete, que me manda materiales, yo no soy un, un investigador, este, no podría decirlo, no pretendo serlo, pero sí creo que soy, como comunicador, trato de ser eficaz, en todo lo que me llega, eh, por la defensa del río Paraná, el río Paraná, no está perdido, no lo vamos a perder, lo vamos a recuperar, esto hay que tener conciencia, en este sentido, es el río Paraná, no es ninguna hidrovía, no es ninguna, vía, navegable, no es un corno, de ser río Paraná, no vamos a recuperar, porque es nuestro, y vamos a recuperar, también, el, la salida al mar, que es el canal Magdalena, que por suerte, este, estamos, eh, en contacto, con, este, con quienes, los pocos, dirigentes políticos, como es el caso de Axel Kicillof, que entienden esto, y por lo menos, de palabra, este, están en esta línea, yo creo que este es el camino a la Argentina, además, con esto me gustaría cerrar esto, porque es una cosa que vengo a sostener hace tiempo, basado en informes de grandes economistas, entre ellos, Horacio Robel, y otros, de los grandes que tenemos, el río Paraná, funcionando, con autonomía, con los peajes, que la Argentina debe imponer, y cobrar, y el canal Magdalena, en funcionamiento, ese sistema hídrico, argentino, en 10 años, paga, toda, la deuda externa, de nuestro país, en 10 años, y hay quienes, algunos, este, eh, economistas, más optimistas, dicen que el menos, que en 8 se puede pagar, porque la riqueza que tenemos ahí, es extraordinaria, por eso es que la batalla, ha sido, y sigue siendo tan feroz, porque, los enemigos de la patria, los hipagios, los entregados, también saben esto, también saben esto, y esa, esa es la esencia, de la, de la batalla, por la recuperación del río, y del canal. Muy bien, y ahora, pegamos un salto, y nos vamos al exterior, nos vamos a, a otra mujer, una gran compañera, gran periodista, que hace el esfuerzo, de salir, casi todos los viernes, con nosotros, que es Anaís, Anaís Arismendi. Saludos a las, y los periodistas argentinos, en su día. Un abrazo solidario, desde la tierra de Bolívar, y Chávez. Le saluda a Anaís Arismendi, periodista venezolana. Nos une la lucha, por la democratización, de la información, y el derecho, de nuestros pueblos, a la verdad. En las guerras convencionales, o no convencionales, la primera víctima, es la verdad. Lo vivimos en Venezuela, en el marco, de un bloqueo criminal, lo padece Rusia, Cuba, Nicaragua, y todos los movimientos, que luchan, por la soberanía, e independencia, de su patria. En medio de esta dictadura, de los algoritmos, donde cinco familias dominan el espectro de las nuevas tecnologías, los desafíos del periodismo se complejizan, y nos obligan, no solo a un proceso permanente de formación, sino también de organización, y solidaridad, con quienes creemos que el periodismo no es una mercancía de los mercenarios del teclado. Devolverle la voz, a los invisibilizados, a los que luchan, a los que sueñan, a los que crean, es parte de nuestra tarea. La tarea del oficio más bello del mundo, como diría Gabriel García Márquez, hacer más humana la humanidad. Saludos en su día. Ahí estábamos, desde Venezuela, Anaía Anismendi, y nos vamos, voy a poner los tres, y después hacemos los últimos comentarios nosotros. Vamos con Fabián Cardoso, del Uruguay. Con el abrazo para todos y cada uno de los periodistas de la República Argentina, mi saludo desde Montevideo, Uruguay. Decirles que en estos tiempos donde la desinformación y la polarización extrema hacen realmente, producen problemas al trabajo de los periodistas éticos y responsables, tenemos una tarea fundamental, que es, primero que nada, pues seguirnos posicionándonos con la verdad, con la información real, y no con la información manipulada. No replicar las llamadas fake news, o campañas de desinformación. Nuestra tarea sigue siendo la misma tiene que ver con ser de alguna manera testigos privilegiados de épocas históricas, y a partir de nuestro relato, de contar nuestras historias, convertimos también en protagonistas de esas historias. Es por eso que hoy, en etapas de desinformación, donde muchas veces gobiernos fomentan la desinformación con la intención de manipular la realidad y provocar efectos en la población, para muchas veces reelegirse y generar instancias donde solo lo que se amplifica es su poder, el trabajo del periodista comprometido sigue siendo clave y necesario. Así que, en esa línea, les mando un abrazo desde el otro lado del río, un abrazo de patria grande, y estamos como siempre, pensando que de los laberintos se sale por arriba. Un abrazo. Y cerramos con Beto Almeida, los mensajes del exterior. Él habla desde Brasilia. Estimados compas periodistas de Argentina, aquí habla Beto Almeida, periodista brasileño, de Tele Sur, y de TV Cidad Libre de Brasilia. Yo estoy enviando un saludo, diciendo que acá acompañamos, seguimos muy de cerca, la lucha de ustedes, para recuperar la soberanía nacional, para cambiar el modelo, para recuperar cosas y conquistas que Argentina ya tuvo en el pasado, y que hoy, mediante una tiranía financiera, que es seguida de una tiranía videomediática, se impuso un gobierno como este de mi ley, para destruir Argentina, destruir la integración latinoamericana, destruir el Mercosul, por lo tanto, el rol de los periodistas de organizar y recuperar los medios públicos, los medios comunitarios, los medios sindicales, y llevar la verdad al pueblo de Argentina, es un rol sumamente sagrado e importante, de acá estamos juntos con ustedes, llevando la misma batalla, por la integración informativa, comunicacional, y popular, de Argentina, de América Latina, de Brasil, entonces, un abrazo fraterno, de Beto Almeida, desde Brasilia, y ahí estaba, este era Beto, Beto Almeida, a mí me da mucha alegría, haber podido hacer estos, estos contactos con los compañeros, que lo hicieron amablemente, y rápidamente, eso, queda uno, me dice Carlito Di Mare, a ver. Querido Néstor, te mando un saludo, feliz día al periodista, para vos, y todos los, que participan, en salir por arriba, en el laberinto, a Carlos Di Mare, también, y, no estoy en el estudio, ahí contigo, pero, quería estar presente, aunque sea en esta grabación, te mando un fuerte abrazo, saludos para toda la audiencia, nos vemos el lunes, gracias, feliz día. Bueno, ahí teníamos a, a Federico García Blaya, que nos acompaña, y, y es un, además de una gran persona, es un muy buen periodista, un investigador, del lado de la música, y bueno, saludándonos a Carlos Di Mare, y yo, decía, la alegría, de poder haber conectado, con todos estos compañeros, y compañeras, este, y uno ve, qué fácil sería, hacer un mundo mejor, si, nos uniéramos, en estos diálogos, que todos piensan, cosas distintas, o, desde distintos lugares, piensan, las mismas cosas, este, que todos estamos, bregando, digo, hay muchos más, que este puñado, de siete, ocho, compañeros y compañeras, y, creo que si los medios, de comunicación, los que se dicen nuestros, hicieran trabajos similares, a esto, tendríamos otra visión, del mundo, y no la de estar, todo el tiempo, pensando, en el loco, de la peluca, o, si no, en nuestras propias ideas, hay muchas ideas acá, y vos lo sabés, este, querido Mempo. Sí, me parece que, la verdad que tengo, te felicito, porque creo que ha sido un programa, o está siendo, un programa, este, muy valioso, ojalá que esto circule, porque creo, que es un gran estímulo también, para los colegas, para muchos colegas, muchos y muchas colegas, del interior, yo tengo una, por el manifiesto argentino, por, por, por los años que llevo trabajando en esto, yo tengo un listado, como tenemos cada uno, de los periodistas, que como vos debes tener, seguramente, y los colegas también, un listado de, fácil, cerca de mil contactos, y, la inmensa mayoría, son todos periodistas, del interior del país, de los lugares más chiquitos, ayer, casualmente, me tiró, de acá, de un pueblo, que es una ciudad, una pequeña ciudad de Chaco, se llama, General San Martín, antes lo llamaban El Zapallar, una ciudad, preciosa, acá, 100 kilómetros de resistencia, y, es un joven, voy a contar su casa, es un joven, que montó una radio, con una antena, arriba de su casa, en el techo de su casa, y tiene un equipito, muy modesto, del cual, te transmite, este, bueno, pasa música, pasa información, él está solo, no tiene, no tiene nada más que, su compañera, su mujer, que le deseo mate, siempre tengo que ir, y me dice, tenés que venir, bueno, tengo que ir, la verdad que le debo una, y digo, que vida abnegada, ¿no? Porque además, este, montó con, no sé cómo montó, montó un equipito, pero, transmite en su pueblo, y seguramente, cada resistencia no llega, pero me parece que ese tipo de, de, de inquietud, y de, sobre todo de constancia, hace que, también se genera democracia, también se genera verdad, también se genera, eh, alegría de compartir, de esta manera, me parece que es un símbolo, este, le voy a, le voy a pasar después, si, si tengo este, este programa para, para que él, él se sienta menos solo, ¿no? Menos abandonado, es un pueblo que no tiene radio, y que las radios que llegan, ahí, llegan radio de Formosa, llegan radio de Paraguay, y llegan radio de acá, de resistencia, no sé en qué condiciones, no he estado ahí, para saber qué bien, o qué mal se escuchan, pero lo que destaco, es que es esa, esa vocación, es esa voluntad, de, este, no solo de estar enterado, que seguramente, es, es una de sus prédicas, sino que además, de estar al servicio, el periodismo, como servicio comunicacional, para la sociedad, es lo más grande que tenemos, es lo más grande que hay, eso es extraordinario, es una cosa, me parece, eh, que realmente, tenemos que decirla, por lo menos un día como hoy, el día del, el día del periodista, y el día en que hemos perdido, ayer, este, a un grande, que fue Tito Cosa, este, al que no me dejo de, no dejo de recordar, y de llorar todavía, día, así que bueno, esto es lo que puedo, para cerrar esto, picones. No, te agradezco mucho el esfuerzo, de estar una hora acá, al aire, conmigo, este, escuchando a estos compañeros, y compañeras, y me acordaba recién, cuando vos relatabas, este, esta radio, de ahí, del Chaco, cuando hicimos la campaña, por la ley, esto nunca se va a saber, ni está escrito, ni hubo videos, porque encima, en esa época, no se podían hacer videos, a mí me tocó ir, a radios que estaban, eh, lejos del centro, de las ciudades, con antenitas preparadas, caseras, este, con puertas que eran de tela, que no eran puertas, de madera, eh, ranchitos, ranchitos, ladrillos levantados, para que no se mojen, los equipos, equipos que seguramente, le habían costado muchísimo, y yo decía, ¿cómo no vamos a pelear, por una ley de medios, para que esta gente, tenga legalidad, y no tenga que padecer, que un día venga, el CONFER, o, o alguna de las, de las policías, eh, mandadas, vaya a saber, por qué empresa, a que le levanten los equipos, porque esto pasaba, por eso yo también, quiero reivindicar, la ley de medios, porque, sí, yo digo que pasa todavía, y déjame un dato, un dato que, que lo estoy improvisando, el Chaco, la provincia del Chaco, tiene alrededor de 60 departamentos, eh, fracciones, digamos, cada una de ellas, cada, cada fragmento, tiene, por lo menos, tres o cuatro radios, es decir, que estamos hablando, de que solo en la provincia del Chaco, debe haber, cuando digo radio, digo, algunas, que son tan precarias, como estas, una, yo he visto radio, que son una batería de coche, una batería de automóvil, transmitiendo con un palo, en el, en el techo, esto es maravilloso, porque además, le sirve, al, al campesino, le sirve, al compañero, este, originario, es decir, bueno, y esto en el contexto, que lo hemos mencionado, y lo hemos, este, hecho público, desde el manifiesto argentino, la semana pasada, frente a la barbaridad, de que, este, la cámara de diputados del Chaco, no tuvo mejor idea, con votos de todos los sectores, de todos, absolutamente de todos los sectores, de autorizar, el desmonte, de un, millón de hectáreas de bosque, eso es una aberración, que va a pasar, con nuestras radios ahí, con las pequeñas radios que están, y que utilizan, la, el, las arboledas, para montar ahí arriba, con roches de, de ropa, yo lo he visto, con roches de ropa, enganchan el cable, al palo más alto, del árbol, es impresionante, y esto es, de alguna manera, diría yo, es conmovedor, no es, bueno, pero este es el periodismo que tenemos, y es el periodismo que vale, Picone. Y es el que hay que recuperar, y el, por, por quien luchamos, porque mucha gente, me acuerdo de la nata, bueno, no voy a estirarla demasiado, que decía, ¿cómo le van a dar una radio a los huichis? Y yo fui a Tartagal, fui a Salta, y la alegría que tenían los viejos, que nunca habían escuchado su idioma, por radio, lloraban, de alegría, por haber, y después novelas, en los idiomas, en las lenguas, de cada uno de los pueblos originales. Se nos terminó el tiempo, esto es radio, en la hora once, estuvimos con Mempo Giardinelli, que para mí es un gusto, un honor, una alegría, porque tenemos un gran afecto por él, y, 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 haber compartido este día del periodista, y haber ayudado, a pensar, que existe el periodismo, a veces hasta yo mismo pienso, no existe más el periodismo, nos destruyeron, no, fíjense con todos estos ejemplos, y las necesidades, y las demandas que tiene el pueblo, de tener, buenos periodistas, y buen periodismo. Mempo, será hasta el lunes, un abrazo, un abrazo grande, muchísimas gracias, y así cerramos, nos vamos al laberinto, ahora sí.